Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que Ronald Araujo es el mejor central del Barcelona y uno de los mejores de la Liga y de Europa. Y así jugó las semifinales de la Supercopa de España contra la Real Madrid demostrando así su gran compromiso con nuestro querido Barcelona. El problema, como sabemos, es que Araujo termina el contrato en el 2023, su agente pide una cantidad elevada y el club en estos momentos no está dispuesto a pagarle esa cantidad. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes acaba de informar que Florentino Pérez acaba de ponerle a Ronald Araujo un cheque en blanco para que fiche por el Real Madrid. El club blanco quiere robarle al Barcelona a su mejor central. La misma fuente asegura que Araujo contestó a Florentino y le dijo textualmente es usted un gran presidente de un gran club, es un honor para mí que usted se interese por mí pero yo de aquí no me mueve ni Dios. De esta manera cerró Araujo las puertas a Real Madrid definitivamente. Demostrando así su gran barcelonismo pero sobre todo su gran amor a este escudo. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça este equipo tiene futuro y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.